¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces tampoco no hay problema y termina curado del veneno. ¿Ya? ¿Ya ser fan? ¿Ya estás contento? Pues bueno, mis hermanitos, vamos a continuar con todo esto. Primero tenemos que dejar, desafortunadamente, tenemos que dejar a nuestro buen y querido amigo Makox. Porque recuerden que fue uno de los sacrificados en el episodio pasado. O más que sacrificado, pues la verdad es que se pasaron de Gandaya con él porque le hicieron un crítico. Y pues con ese crítico terminó debilitado Makox. Entonces, pues de modo, dejamos al Pokémon. La verdad es que Makox me gustaba bastante. No puedo hacer nada al respecto. Saben que tuve muchísimos problemas para poder cruzar lo que es el primer gimnasio. Pero, pues vamos a continuar con todo esto y a ver hasta dónde podemos llegar el día de hoy. Así que venga, vamos a curar rápido. Curamos rápido ya los Pokémon. Y una vez que estamos curando, quiero irme de volada, mis hermanitos, porque vamos a tener que hacer algo. A ver, tenemos que ponerle golpe roca a un Pokémon porque necesitamos regresarnos. Y también nos hace falta explorar una bendita cueva. Así que de mientras, vamos a ponerle golpe roca. Yo creo que déjenme ver quién lo puede aprender. Pues miren, lo puede aprender Reyna, Gao y el Rey. Vamos a ponérselo al Rey porque recuerden que Rey no tiene tantos ataques buenos. Entonces, prefiero, prefiero mejor quitarle perforador que se quede con golpe roca. Se va a quedar con patadas alto, alta también, pero creo que es bastante bueno que tenga de menos un ataque que no sea tan potente. Y aparte de que no sea tan potente, dejen ustedes la potencia, pues que no pierda vida en caso de que falle el ataque. Ahora, tenemos que irnos de volada por acá. Ya no pasé a lo que son las casitas en el episodio pasado porque la verdad tenía prisa por avanzar. Pero déjenme ver rápidamente por aquí a ver si me pueden dar algo. A ver, a ver, tú me das algo. Algo, algo, no me da nada, 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 no. A ver, esto es rápido compañeros, es rápido. Recuerden que tenemos que avanzar lo más que se pueda en la serie porque todavía nos quedan 6 gimnasios. No es cierto, 7 gimnasios, vale, nos dan una casubol, perfecto. A ver, a ver, por aquí, por aquí nada, nada, por aquí, nada, por allá. A ver, por acá nada, pues no. Vale, ya no me dieron nada, vámonos para afuera. Y ahora lo que les decía, esta es la primera, no es la primera casa. A ver, vámonos entrar en la segunda y solamente vamos a entrar en esta segunda y ya. Porque creo, creo que ya podemos seguir avanzando con todo esto. Miren, aquí nos hacen el intercambio de un macho por un dito. Si era macho por dito, ya ni me acuerdo que era. Bueno, no me interesa, a ver, vamos con la viejita. A ver, a ver, a ver, viejita, adulta, ancianita. A ver, a ver, claro, pues no. A ver, vamos para arriba, a ver si aquí me pueden dar algo. A ver, hola, ¿me das algo? No. Vale, pues no me da nada de momento. Pachirisu, recogida, claro, 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 no, pues no. A ver, tú, la vista de la planta, pereza. ¿Podrías enseñarme un Pokémon que se llama Geodude? Pues no, no tengo, carajo, bueno. Bueno, ni modo, vámonos mis hermanitos, continuemos con lo que es la serie. Recuerden, por cierto, que ya es sábado. Un sabadaba, carajo, que tengan un inicio excelente de fin de semana. Y pues nosotros tenemos que regresarnos a la... ¡Ahí viene Macox! ¡Ahí viene Macox! ¡Que no tenga que pelear con él! ¡Eh! ¡Eh, vaya, 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 Gaudela! Tiene manda medalla del gimnasio, ¿eh? El siguiente gimnasio que reparte medallas es en Digital Betusta, ¿no? Pues el caso es que me fui a la Ruta 207, resulta que sin bici, de ahí no pasas. Pero mira, me metí en algunos combates, así que tampoco perdí el tiempo. Ahora me voy a Ciudad Jubilio, siguiente parada, medallita del gimnasio Betusta, 10 segundos para mi despegue, 9. ¿Pero quién tiene tiempo para andar con cuentas atrás? Pues sale, pensé que tenía que pelear contra Macox. Afortunadamente no fue así, y podemos continuar con todo eso. Ahora, yo les decía, no puedo comprar repelentes porque todavía no tengo. Miren, sale un Wildmare. Vamos a evitar la batalla contra Wildmare, así. Y ahora tenemos que irnos para arriba, compañeros, porque carajo, legendario. ¡Uy, un Regigigashiny! ¿Por qué no me salió este? ¿Por qué no me salió este? ¿Por qué no me salió este? La serie, de verdad, no me quiere. ¡Se los juro! Me pudo haber salido Regigigashiny, y no, me salió otro Pokémon. Miren, otro Shiny. Ahora, Furret. Carajo, es que si peleo, el problema es que me pueden reventar a los Pokémon, y los necesito ahora sí, porque me dijo Efren ya el nivel de los siguientes Pokémon. El más fuerte, ahorita les digo a qué nivel está. A ver, mientras vamos avanzando por acá. A ver, así poco a poquito. Déjenme comentarles, porque... A ver, me dijo Efren que el Pokémon más fuerte del siguiente gimnasio está a nivel 22. Entonces, no podemos subir tanto de nivel, compañeros, porque si subimos, recuerden que nos pasamos. Recuerden que está la regla del Shiny. Entonces, ¡ay! Es un verdadero problema con todo esto. Miren, ahora sale un Sangus. Tenemos que pasar del Sangus también. Y ahora, vamos a ver qué hay en este Pokémon. Vale, encontramos ni más ni menos que esfuerzo. Bueno, quiero pensar yo que no es esfuerzo. Ahorita vamos a ver si sí o si no. A ver, espérense. Bolsa. A ver, ¿es golpe roca? No, pues sí es esfuerzo. Sí es esfuerzo. Bueno, ni modo, vámonos por aquí, vámonos por allá. Miren, acá me siguen saliendo Pokémon. ¡Ahora Mewtwo, carajo! ¿Por qué no me salen a mí estos Pokémon? ¿Por qué? Por amor, Arceus, ¿por qué no me salen a mí? Y no me dejes escapar. ¡Oh! Déjenme huir. A ver, venga. Eh, golpeamos la roca. ¡Carajo! Regigigas y Mewtwo. Faltaba que Mewtwo fuera Shiny. Y de verdad que me doy un tiro, carajo. A ver, vámonos por aquí. Necesitamos la bicicleta de todas formas, ¿eh? A ver, por aquí encontramos la Pokémon por acá. Tenemos caramelo raro, que no me sirve para absolutamente nada. Y ahora nos aventamos una batalla. Yo creo que sí, ¿verdad? A ver, vamos a meter, yo creo que a Gao. Bueno, digo a Rey de primer Pokémon. Reina ahorita. Más bien, a Gao no lo puedo ocupar más que a Reina hasta que... No es cierto, es 14. Nah, sí, es 15. Necesito que Reina llegue a nivel 16 para que pueda ocupar a Gao. Entonces, pues vámonos para allá, mis hermanitos. Vamos a ver qué tal nos va. Vámonos con la primera batalla del día. Y, pues, a ver qué pasa de esto. A ver... Ah, pues no, miren. Pensé que iba a haber batalla, pero no. Qué raro. Vale, pues no hay batalla. Tampoco podemos pasar por acá. Entonces, saben que vámonos de regreso. Porque ahora sí tenemos que seguir con... Con lo que va la bendita serie. Miren, sale un Minun. El Minun realmente me importa tampoco nada. Vámonos para allá. Tenemos que regresarnos todo. Y ahora sí, compañeros. Estamos prácticamente en la ruta para poder llegar a lo que es la siguiente ciudad. Y ver si podemos conseguir nuestra siguiente metalla. Miren, vienen Handsome. Handsome y mi amigo Handsome. Tú, tú, tú. Ah, no, ya. Dime. ¿Aún no tienes un blog de amigos? Este no, Handsome. ¿No dan uno gratis al visitar el sótano del centro Pokémon? Bueno, no parece haber nadie sospechoso en Ciudad Jubilio. Será mejor que siga investigando en otra parte. Pero te sugiero que estés alerta por si ves adultos sospechosos. Pues ok, a ver. Vámonos para allá entonces. El equipo está curado, así que no necesitamos nada. Y miren, aquí hay algo. Bueno, bueno. Profesor Serval. Tiene algo que queremos. Los resultados de su investigación. Gratis, naturalmente. Si no acata nuestras órdenes, ayudan de pasar un mal rato. Vale. Ah, Gabunela. Y bien, ¿avanzas con la Pokédex? Este sí, profesor. Anda, se tiene la medalla de gimnasio pirita. Pero no hace poco que te di tu primer Pokémon. Puede que entrenarlo sea un don natural que tienes. Hombre, bueno, ahí dice. Profesor de Pokémon. ¿Por qué pone tantas trabas? Hablamos de negocios, ya que esto es trabajo para nosotros. Le exigimos que cumpla todas nuestras órdenes. Callaos, malandrines. ¿Por qué tenéis que ser tan molestos? Os voy a hacer una lista de cosas que os hace falta aprender. Uno. No se vaga por ahí sin motivo aparente. Dos. No se interrumpe a los demás cuando intentan tener una conversación. Tres. Si no os arriesgo la vuestra. Os alzamos para intimidar a la gente. Cuatro. No es que iré a los más fuertes solo por ir en grupo. Cinco. ¿Pero qué son esos trajes tan estrafalarios que lleváis puestos? Por favor. ¿Y se supone que son adultos? Niños, no toméis el ejemplo de estos especímenes tan patéticos. Vale. Oiga, sin faltar. Ahora esto es algo personal. Nos obliga a hacer una demostración de fuerza. Se va a arrepentir de haber insultado al equipo galaxia. Niños, enseñando un poco de sí misma a estos brutos, por favor. Gabriela, únete a mí para vencer a esos tipos. Pues sale, mis hermanitos. Vámonos. Vámonos con la primera batallita del día. Recuerden que ya es sábado. Sabadito, mis hermanos. De verdad, sabadito. Sábado de batalla. Vamos a pelear contra un Krogon. Y contra un Kastform. Vean, ese Krogon está verde, carajo. Más verde. Ver... Pero es nivel 11. A ver, no, pérense. Pérense. A ver, Pokémon. Déjenme cambiarlo. Vamos a sacar, yo creo que a Reina. Para poder pelear contra tanto el Krogon. Como también contra el Kastform. Puede haber dejado a Rey. Pero la verdad es que no creo que sea suficiente. Miren, colmillo veneno. A ver, colmillo veneno para el Drauzi. Tajo aéreo para el Krogon. En teoría debería de bajarle bastante. Ahí está. Casi lo de Revienda. Y rayo. Krogon tiene rayo. Bueno. A ver. Vámonos nosotros con la chachara. La chachara le va a pegar al Kastform. Vámonos con Drago Aliento para Kastform. Venga. Ataqueos. No. No, no, no. No. Reina. 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 Oh. Se quedó poquito. Ataque ocio, carajo. Qué bendita cosa. A ver, Drago Aliento para el Kastform. A ver cuánto le podemos bajar o paralizarlo. Eso está perfecto. Está paralizado el Kastform. Ahora. ¿Saben qué? Déjenme cambiar. No puedo sacar a Gao. Pero sí puedo sacar al Rey. Así que. Pues ni modo. Venga Rey. No le puedo pegar a Kastform tampoco. Porque es fantasma. Pulso umbrío. Pero Drowsy sí le puede pegar. Así que Drowsy reviéntate al Kastform. Pues no, miren. Ataque ocio. Bueno, afortunadamente no nos pegó a nosotros. Le pegó al bendito Drowsy. A ver. Venga. Vámonos con ataques. Vamos a hacer de Bomba y Ban. A ver si lo podemos reventar. O a ver si le podemos bajar bastante vida. A ver si le vamos a hacer de Bomba y Ban. Pues a ver. Pensé que era fantasma. Pero es normal el Kastform. Entonces, pues bueno. Miren. Retrocede. Vámonos también con Bomba y Ban. Y debería de caer debilitado. No sé por qué pensé. Por alguna extraña razón. Pensé que era fantasma el Kastform. Pero no. No ni al Kastform. No. Vale. Rey sube a nivel 8. Perfecto. Bien, bien, bien. Aprende otro ataque. Aprende otro ataque, carajo. Reina, necesito que llegue a nivel 16. Para que pueda empezar a ocupar a Gao de nuevo. Si no, no puedo ocuparlo. Recuerden que está trabado. Porque Reina es el Pokémon Shiny que manda. Por ser el que tiene el nivel más alto. Y pues bueno. De hecho es el único bendito Shiny. Pero en fin. A ver. No lo dejes de lesión. No retiramos por ahora. Solo lo hacemos porque el Equipo Galaxia es benévoluco en todo el mundo. Ok, adiós. Estos tipos se hacen llamar al Equipo Galaxia. Cuando los Pokémon evolucionan parece que despelen en algún tipo de energía. Sin embargo, creo que es una fuerza mística que escapa de nuestro control. Pero parece que el Equipo Galaxia está investigando el potencial de esa fuerza. Quieren saber si se puede utilizar como energía para algo que no sabemos. Ingaurela, lo sabías. El profesor también estudia la evolución de los Pokémon. Según sus investigaciones, el 90% de los Pokémon tienen relación con la evolución. Quizás esa sea la razón por la que esos matones intentaron llevarse los datos del estudio a la fuerza. No pueden hacer algo así. Ya ha pasado todo. Así que ahora podéis relajaros. Gracias a vuestra ayuda, no ha habido que lamentar nada. Os los agradezco. Por cierto, Gabonela. Enhorabuena por tus habilidades en combate. Se me ocurre. ¿Por qué no reúnes las medallas de los gimnasios vecinos? No. Pues si pudiera, profesor, créame que con gusto. Si me hicieras, te encontrarías con montones de Pokémon. Así, las páginas de tu Pokédex no dejarían de llenarse. En otras palabras, sería de lo más útil para mis estudios. Dicho esto, tu primer Pokémon y tu Pokédex son de tu propiedad. Puedes hacer con ellos lo que quieras. Bueno, cuídate mucho. Pues sale. Ya se va, León. Ya se va, el profesor Cerval. A ver. Oh, eso ha estado muy bien. Pero que muy bien. Excelente. Oh, perdona que no me he presentado. Soy de Jubilio TV. Quiero darte una cosa por permitirme ver este combate tan emocionante. Vale, pues nos da en la caja corazón. No sé para qué sea la caja, pero pues bueno, a ver. En esa caja corazón encontrarás un montón de accesorios y fondos. Vista tu Pokémon y verás cómo aumenta su atractivo. Además, la cadena de TV ofrece sus instalaciones a los visitantes para que vistan a sus Pokémon. Y hasta se pueden ganar premios. Pásate por los estudios de televisión. Pues a ver. Ya podemos entrar al estudio de televisión. Pero no quiero ir al estudio de televisión. Lo que quiero es curar el equipo. Porque estamos muy, pero que muy podridos. Mientras esto, saludosita. Vale, ahora. Ya hicimos toda esta cosa. Recuerden que Pokémon de la ruta 204 ya capturamos cuando nos salió... No me acuerdo ni quién nos salió. Creo que Bob Mar... No es cierto, Bob Marley. No, ¿cómo Bob Marley? No me acuerdo quién salió el Koffing. Creo que Koffing. Pero bueno, vámonos, mis hermanitos. Vamos a tener una batalla por acá. De hecho, hay una Pokéball por ahí, pero creo que no puedo llegar. O sí, sí puedo, sí puedo. A ver, venga. Sí podemos llegar a la Pokéball. A ver si no nos sale otro Pokémon por aquí. Ya decía yo, venga. Miren, un Cameroon. Lo dejamos ir. Vámonos por acá. Tenemos otra Pokéball. Y encontramos polvo plata que no me sirve para absolutamente nada. Otro Pokémon. Un Omanite Shiny. Carajo, con estos Pokémon. Venga. Vámonos con la primera batallita, mis hermanitos del día. A ver qué tal nos va con todo esto. ¿Tienes pinta de hacer poca cosa? ¿Combates conmigo? Vale. Ahora, vámonos con la primera batallita. Carajo, venga. Prepárate para donde se fue a mano de Chica Petra. Un Pórigo, carajo. Vale. Pórigo nivel 7, creo yo. No está tan mal. Tenemos a Rey. Recuerden que tenemos también el golpe roca y la patada salto alta. Entonces voy a ir. No me envenenes. Oye. Como me frustra, carajo, que siempre la Hax sea en contra de nosotros. Ahora, puño hielo. Vale. El veneno me está bajando vida poco a poco. Y no cae Pórigo, carajo. Vale. Le bajamos la defensa. Eso nos viene súper genial. El veneno me quita vida. A ver. Paranormal. Bueno. Que digo que lo podemos aguantar también bastante bien el paranormal. Tenemos buena defensa especial. Ahí está. Muy bien. Y vámonos con golpe roca. Va a caer debilitado el Pórigo. Lo cual está súper, súper genial. Venga. Ahora. Puede que Rey llegue a nivel 9. A ver. Venga Rey. Venga Rey. Venga Rey. Ahí está. Llega a nivel 9 Rey. Perfecto. Mientras subas de nivel, todo está bien. Pero necesito que aprenda más ataque Rey. No podemos estar así. Pues miren. Casi llega a nivel 10. Lo cual no está tan mala cosa. ¿Vale? Ahora. Podemos continuar por acá. Ay, carajo. Es que. Algo que me molesta demasiado es que batalla. O sea. Hago una batalla. Hago una batalla y tengo que venir a curar, carajo. O sea. Es increíble. Si no me envenenan, me revientan o me dejan con menos de la mitad de la vida. O sea. Es verdaderamente preocupante lo que está pasando en esa serie. Voy avanzando pues lo más rápido que puedo. Afortunadamente con el este acelerador. Pero de todas formas. Me hacen ir a curar todas las veces posibles. A ver. Voy a ganarte con el Magikarp que me dio mi padre. Pues a ver. Si es Magikarp. Todo está bien. Vengamos a pelear contra el joven Guille. Que trae un Pokémon. Y es un Zursky. Y Shiny. Todos traen Shiny. Y yo no, carajo. Vale. Zursky nivel 7. Digo nivel 8. Vámonos con Bombayman. Enfado. ¿En serio? Y para acabarla. Crítico. Claro. ¿Por qué no? O sea. ¿Por qué no? Claro. Claro que sí. Ahora. ¿Me la juego con fisura? A ver. Fisura. Enfado. Bueno. Mientras no sea crítico. Todo está bien. Perfecto. Falló la fisura. Zursky ya está confundido. Y ahora tengo que hacer un cambio. Y sacar a Reina. Necesito que Reina suba de nivel. Para que pueda empezar a ocupar a Gabo de nuevo. Pero quién sabe cuándo vaya a hacer eso. Ahora. Zursky. Está confundido. Necesito que te pegues. Ay, carajo. Enfado de nuevo. Venga, Reina. Tú lo aguantas. ¿Cuántos críticos llevan en contra mía? Este lleva dos. A ver. Chachara. Vale. Se activa la guerra rápida. O sea. O sea. ¿Para qué? Si somos más rápidos. Vale. Ahí está. Debilitado Zursky. Carajo. Dos críticos. En serio. Pues no. Reina no quiere subir de nivel. Esto de verdad es preocupante compañeros. Pero. Pues ni modo. Es lo que hay. Y vámonos con la tercera batalla. Venga. Vámonos. ¿Te molestaría mucho combatir conmigo un ratito? Pues no. Vámonos con la siguiente batallita. A ver qué tal nos ven esta. Vale. Tenemos un Tangela nivel 7. Tenemos que hacer un cambio. Porque no puedo dejar ya a Rey. Porque me lo van a reventar. Voy con este. Con Reina. Pero. Pues no tengo ataques tan potentes. Como para poder hacerle daño a este evento Tangela. Latigazo. Lo debemos de aguantar bien. Perfecto. Ahora. Voy a ir con. Ah. Pues cómo no. Si tengo chanchara. O sea. Van. Cuántas veces que ocupo chanchara. Y yo digo que no tengo ataques potentes contra el planta. O sea. Vale. Tangela cae debilitado. Perfecto. Rey sube a nivel 10. Ahí está. Rey la sube a nivel 16. Y ya puedo ocupar a Gao. Esto. Así sí me gusta. Así sí. Así sí compañeros. Vámonos con 3 Pokémon. Y está evolucionando Reina. Primera evolución de la serie. Perfecto. Venga. Evoluciona Reina. Te necesito a tope. Se está componiendo la serie poco a poco. Ahora. Algo que necesito sí o sí. Es capturar otro Pokémon Shiny. ¿Cómo le haga? No tengo idea. No. Tengo idea. Pero necesito capturar a otro Shiny. Ahora. Está evolucionando Reina. Perfecto. Ya está evolucionado. ¿Aprendes algo? ¿Por qué no aprende nada? ¿Por qué no aprende nada? Vale. No es Pokémon de ruta. Vale. Otro Cameru. Vale. Le huimos. Aquí. Otra batalla. Pues vamos a darle con todo. Y después vamos a curar. Hay unas rocas que bloquean el paso en el interior de la cueva. Pero creo que hay un movimiento oculto con el que un Pokémon podría romperlas. Pues no. Miren. No. No peleamos. Vámonos adentro así. A ver. Aquí se viene Pokémon de ruta. Senda desolada. Ah. A ver. Respiremos. Respiremos, hermanos. Espero tener suerte. Y esto se dice. Tenemos Periscopio. Pérense. Pérense porque Periscopio aumenta la precisión, ¿verdad? A ver. Es para críticos. Pues ¿saben qué? Vamos a ponérselo yo creo que a Reina. Le vamos a quitar la garra rápida. Le ponemos esto para que tenga una probabilidad más alta de pegar con críticos. Y a Rey le vamos a poner lo que es la garra rápida. Sale así. Pues ahora sí. Hermanos. El momento se acerca. El momento está a punto de acercarse. Se viene mis hermanitos. No huelen, ¿verdad? No huelen ustedes. Primer Pokémon de la ruta. Que sea Shiny. Ay, no me lo puedo creer. Como un combi. ¿Para qué quiero una combi? ¿Para qué quiero una combi? A ver. Ya puedo sacar a Gao. Pero es que... O sea, combi... ¡Ja, ja, ja! ¡Tiene enfado! ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Boludo. ¿Cómo es posible que tengas enfado? A ver. Pérense. Vamos a intentar capturar al combi. Increíble. Combi con enfado. A ver. Vámonos por la cuenta. Y se dice... ¡Uno! ¡Dos! ¡Carajo! Como siempre el bendito problema que no puedo capturar a los Pokémon. A ver. Enfado de nuevo. Bien. Está confundido el combi. Ahora. Voy a tener que ocupar... Tengo una Super Bowl. ¡Ja, ja, ja! ¡Nah! No voy a gastar Super Bowl en combi. O sea. ¡No! La verdad es que no. ¡Uno! ¡Ah! Bendita cosa. Es que necesito forosamente pegarles. Pero no tengo cómo pegarles. A ver. Pégate solo. Ahí está. Perfecto. Ja, ja, ja. Vale. Se pega el combi. Ya se bajó un poquito de vida. Y ahora. Si vámonos con una Poké Ball. Combi debería de querer capturado en este turno. Así que dícese. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ah! ¡Ah! Vale. Ya no está confuso. No sé para qué es la luz brillante. Pero. Tengo. Es que no. A ver. Vámonos con la Poké Ball. Combi. Necesito que te captures ya. ¡Carajo! A ver. Dísela cuenta. No hay cuenta. No hay cuenta. ¡Ataque aéreo! A ver. Vamos a darle un beso dulce al combi. La verdad es que se está pasando de gandalla. Creo que combi podría ser buen Pokémon. A pesar de todo. Creo que puede ser buen Pokémon. A ver. El combi sigue confuso. Pégate. No. No se pegó. Vale. Va a ser otra vez el ataque aéreo. Voy a intentar capturarlo ya con una Honor Ball. A ver si podemos. Y se dice mis hermanitos la cuenta. No se capturan. Vale. Se vuelve a pegar solito el combi. Necesito que te captures, carajo. Ya nada más tengo otra vez cinco Poké Balls. Venga. Captúrate, por favor. Uno. Dos. ¿Cómo capturo Poké Balls si no quieren? ¡Carajo! ¡Venga, pégate! ¡Pégate! ¡Ahí está! ¡Perfecto! Se sigue pegando el combi. Por favor, ya captúrate que me quedan cuatro Poké Balls. Vale. A ver. Cuenta, mis hermanos. Uno. Dos. Tres. ¿Qué hago? ¿Qué hago contra esto? Me voy a terminar mis Poké Balls, carajo. Y no voy a capturar el combi. Pero es que tiene enfado. O sea... ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Por fin! Capturado combi, carajo. Necesito que combi empiece a subir de nivel. Sea como sea. De verdad, compañeros. Necesito que sean... Necesito conseguir un shiny, carajo. No me salen shinies. Bicho volador. ¿Era... ¿Era macho o era hembra? Es macho. No puede evolucionar a Vespi Queen. ¡Ay, carajo! A ver. Bueno, vamos a ponerle de mote a Matutex. Matutex, amigo. Te mando un cordial saludo. Le ponemos Matutex aquí al Pokémon. La verdad es que... Miren, les podría decir que estoy tranquilo. Pero es que estoy decepcionándome de lo que es esta serie. O sea, vean los Pokémon que me están saliendo. No salen shinies. O sea... Otra vez regresamos a la ruta 204. Acá se viene otra batalla. Por acá debe de haber otra. ¡Ay! No puede ser posible. A ver. Podría poner a Matutex. Pero es que si me lo revientan. Miren, trae un objeto. Supongo yo que es miel. No. Vaya plama. Váyanos a esas. A ver, para qué es eso. A ver. Pues nos damos con el Rey así. Que vaya subiendo de nivel. Después empezamos con Matutex. A ver, por aquí. ¿Estás entrenando a diferentes tipos de Pokémon? Si solo tienes Pokémon de un tipo, no pasarás mal. Y cuando te enfrentes a tipos, frentes a los que es débil. Pues mira, no necesito que sean del mismo tipo. Ya la estoy pasando mal, compañero. A ver. Quería avanzar sin pelear. Bueno, a ver. ¿Qué clase de persona viene hasta aquí para oler el aroma de las flores? Pues bueno. Vámonos, mis hermanitos. Vámonos con la siguiente batallita. La verdad es que... Ando bajoneados, eh. Ando muy bajoneado por los Pokémon que me están saliendo. Vean. Otro bendito Shiny. Y a mí no me salen Shinies. No me salen. De verdad, no me salen Shinies. Ahora. Eh... Cambio. Puedo sacar a Reina. A ver. Sacamos a Reina. Que sigue ganando niveles. Para que Gao pueda entrar tranquilamente al campo. Sin la necesidad de que le estén pegando. O sin la necesidad de que le estén cada ratito. Eh... Pues bloqueando o baneando. A ver ahora. Vámonos con Drago Aliento para el Stunky. A ver. Venga, 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 venga. Bájale vida. Bájale mucho. Por favor. Bájale más. Eh... Ay, casi. Patada baja. Me baja la velocidad. No, no me la bajó. Vámonos con Drago Aliento. Va a caer debilitado el Stunky. Y creo que le queda otro Pokémon a esta tipa. Ahora. Creo que seguimos en ruta 204. Donde capturamos a un Pokémon. Así que no puedo capturar Pokémon aquí de ruta. Y la verdad es que eso me preocupa muchísimo. Ahora. Viene un Miltank. Es que para mí el tank aquí era el rey. Carajo, aquí era el rey. Ay, a ver. Pues Miltank nivel 11. Vámonos con Onda Certera. Pistola Agua no me tiene que hacer tanto. Vale. Ahí está. No falla la Onda Certera, reina. Perfecto. Venga, pégale duro a ese Miltank. Que caiga debilitado, por favor. Ahí está. Debilitado ese Miltank. Pero bien. Súper, 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 súper mega bien. Reina sigue subiendo de niveles. Por mí no tengo problema. Casi llega a nivel 17. Bueno. No problema. No problema, compañeros. Seguimos en ruta 204. Tenemos una Pokéball por aquí. Tenemos Vaya Perazzi. Pues bueno. A ver. Según yo, esta es ruta 204, ¿verdad? A ver. Sí. Bueno. No podemos capturar ruta en este... No podemos capturar ruta, no. No podemos capturar Pokémon de ruta porque ya capturamos y aquí se viene otra bendita batalla. Y no una. Son dos, hermanos. Dos batallas. Pues miren, las esquivamos. Vale. Esquivamos a lo que son esas peleadoras. Miren, un Pidgeotto Shiny. ¿Por qué cuando puedo capturar Pokémon no me salen Shinies y cuando no, sí me salen? ¿Alguien me puede explicar por qué? ¡Déjame escapar! ¡No, Terremoto, no! ¡Pidgeotto, no! ¡Oh, no! ¡Somos agua! ¡Debemos aguantarlo! ¡Oh, oh, oh! ¡Seis peces, carajo! ¡Qué carajo hago! Pidgeotto se va a pasar de gandalla. A ver. ¡Reina! ¡Aguántate el terremoto de Pidgeotto! ¡Aguántalo, por favor! ¡Por favor, reina! Yo sé que es súper eficaz, pero aguántalo. ¡Por favor, reina! ¡Oh, oh, oh! ¡Aguantamos! ¡Tenemos que huir! ¡Ah, ya está! ¡Uh! ¡Oh, ja, ja, ja! ¡Ay, carajo! A ver. ¡Perfecto! ¡Ya nos sale Pokémon y llegamos a centro Pokémon! ¡Oh! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! De verdad que me están haciendo sufrir en esta serie como no tienen una bendita canada idea. Pero, aún así, compañeros, seguimos vivos. Seguimos en la pelea. Ya tenemos cuatro Pokémon. Ahora, no puedo capturar otro Pokémon que sea normal. O bueno, sí podría capturarlo, pero necesito que sea Shiny. Porque si no, no puedo meterlo en el equipo. Entonces, eso, la verdad, es que es muy problemático. Pero, de verdad, eh. Mucho, mucho, muy problemático. Ahora, de menos. Ya mi equipo ya está curado. Podemos continuar un poquito. Treinta y tantos minutos. Yo creo que vamos bien. A ver, entramos en esta casita. A ver, ahora. Algunos tipos de Pokémon solo aparecen si les atrae el dulce aroma de la miel. Ok, Yolam. Los Pokémon deben tener el sentido de lo falto muy desarrollado. Puede doler el aroma de la miel desde lejísimos. Pues, ajá. Claro. A ver. Vámonos para afuera. Tenemos dos batallitas que dejamos pendientes por ahí. Aquí en esta ruta. Pero bueno. Una vez que llegamos a lo que es el pueblo Aromaflor, mis hermanos. Vamos a dejar lo que es el video por aquí. Espero les haya gustado. Y si es así, por favor. Apóyame con un buen like. Compártanme el video. Suscríbanse también al canal y se abonan al hecho. Y recuerden activar la campana de notificaciones. Para que cada que suba videos, ustedes sean los primeros en entrarse. Y a mi parte de mientras es todo. Soy Jeff. Voy a darle un fuertísimo abrazo. Y nos vemos el día de mañana. Con un capítulo más de Pokémon. Cuídense. Y adiós.